Estilos TV en las oficinas del consulado colombiano en Newark, New Jersey, encontró a un reconocido pintor y esto fue lo que nos dijo. Buenas tardes, soy Antonio Mendoza, pintor colombiano. Mi trabajo es en óleo sobre mecánica cuántica, basado en ella para llevar al observador a la verdadera riqueza del arte, que es interiorizarse y desarrollar un pensamiento acorde a los alcances técnicos y tecnológicos que logra la humanidad. Vengo de una gran práctica en Europa, tengo un desarrollo interesante en trabajo en Suecia, en diferentes bienales. Estoy mostrando un trabajo basado en óleo y expongo en la galería del consulado colombiano en Newark, New Jersey, desde el 2 de agosto hasta el 20 de septiembre. En esta fecha se presentará nuevamente un evento en donde complemento esta exposición con 12 horas más en esgrafiado cuántico y algunas obras premiadas en algunas bienales en Europa. Esta es mi primera exposición en Nueva York, mi primera incursión en los Estados Unidos y quiero que sea lanzada desde aquí. A partir de los primeros meses del año entrante, la obra estará en algunas galerías en Nueva York, incluyendo el consulado colombiano. Muchas gracias y les recuerdo, estoy en Newark, New Jersey. Para Estilos TV, Ana Parigona.